Let's dance tonight Tenemos la mala costumbre de querer a los medias De no mostrar lo que sentimos a los que están cerca Tenemos la mala costumbre de echar en falta a lo que amamos Solo cuando lo perdemos, cuando lo ayudamos Tenemos la mala costumbre de perder el tiempo Buscando tantas letras falsas, tantos falsos sueños Tenemos la mala costumbre Vamos a pintar acá para exterior, acá con un pedacito ¿Ya ves? Ahí está De cuantas cosas hay que sobran Hoy te daría los besos que yo por rutina a veces no te di Hoy te daría palabras de amor y las caricias que perdí Cuando nos sentimos, cuando nos decimos Y a golpes pide Bueno, aquí vamos a finalizar todo por el encabez Antes que el tiempo me aparte de ti Hoy te daría los besos que yo por rutina a veces no te di Hoy te daría palabras de amor y las caricias que perdí Cuando se... Después te voy a cortar los tomates ¿Usted le parece, señora? Mucha mente es que está tarde, bebé Antes que el tiempo me aparte de ti No me aparte de ti Hoy te daría a ti Tenemos la mala costumbre de buscar excusas Tenemos la mala costumbre de buscar excusas Para no desdugar el alma y no asumir las culpas Tendremos la mala costumbre de apreciar lo que de verdad importa Y solo entonces te das cuenta de cuantas cosas hay que sobrar Hoy te daría los besos que yo por rutina a veces no te di Hoy te daría palabras de amor y las caricias que perdí Cuántos sentimos, juntos nos hicimos y a golpes pide el salí Bueno, acá estamos en la parte de la cocina, ya recién estábamos mostrando también un poco Y fuimos a ayudar también, estuvimos picando los tomates para la ensalada Estuvimos también armando todas las bandejitas del escabeche Ustedes ya van a poder ver y también estuvimos cortando los salamines caseros Que la verdad que están bárbaros porque yo ya estuve probando Y en este almuerzo se lo va a disfrutar y al máximo Yo creo que la gente ayer hizo ayuno todo el día Para hoy poder comer y poder disfrutar todo lo que se ha preparado como cada año En esta oportunidad, en la séptima edición de la fiesta del salame casero Que se realiza año tras año en Club Atlético Unión aquí en La Perla y la región Vamos a ver ahí, están trabajando todos los muchachos A ver, los vemos, los mozos también que se preparan Todo listo ya, en cualquier momento van a salir Y mientras tanto la gente está bailando A ver, para, porque nos vamos a ir ahora ¿Ven ustedes que están preparando todo? Nos vamos para acá Vamos a pasar porque acá en esta otra parte Te decimos, está tocando Grupo Santana Y miren cómo baila la gente Grupo Santana, como cada año también Está actuando en la fiesta del salame casero Y lo están pasando muy bien Qué manera de bailar 400 tarjetas se vendieron, muchísima gente Y va a llegar mucho más todavía Hijo, detrás de la fiesta del salame casero Si señor, puma Venga y llegó el mañana avanzando por la luta no se guía sobre la unidad el progreso que iba con su carrera de esperanza y de caminar los amigos del grande se ganan solidarias del camino adelante manejando con cariño su camión pelicando con su regalizancia que recuerden con la sangre el corazón los camioneros salen con el dedo llegan al polvo llegan al fin a las viajitas negra infinita cuando la luta hay un partir los que me ven son guerreros de tierra adentro se ven pasar porque si no un mes como el acero los camioneros vienen señores un saludo muy especial a los amigos camioneros de esa es mi tierra y ahora también le voy a echar un saludo un poquito más especial a las chicas de la luta que están vamos vamos para ahí a las chicas de la luta de la luta para allá los guerreros son los rujeros llegan al puerto llegan al fin a las viajeras como el acero los camioneros vienen a los sí señor cuartito característico los camioneros